Millo, la hija de un desafortunado matrimonio arreglado, pero todo esto fue a peor luego de la muerte de su madre y la llegada de su madrastra, la cual ya tenía una hija llamada Kaya. Con esto su propósito de vida pasó al de ser una simple sirvienta de las dos mujeres, las cuales le tratan como basura, diciendo que es una vergüenza al igual que su madre, algo que su padre aprueba, y antes pide perdón por haber estado con su anterior esposa. Un día llegó un hombre llamado Tatsuichi, con una propuesta de matrimonio para una de las hijas de ellos, y algunas empleadas piensan que dicha propuesta es para Millo, pues la chica ya tiene 19 años. Mientras ella barra el lugar llega un chico llamado Koji, el cual parece ser una de las únicas personas que le tiene aprecio. Este le dice que su padre ha venido para tener una reunión con su familia, por lo que él aprovechó para venir a verle, ya en más confianza este le brinda algunos caramelos, lo que hace feliz a la chica ya que en su situación actual no ha podido probar mucho estas cosas. Él le dice que le traerá dulces más seguido, pues quiere que sea feliz, pues aún si es un chico común quiere ayudarle y darle fuerzas, haciendo todo lo que pueda para que siga sonriendo. Luego de la cena su padre habla con ella, pidiéndole asistir a una reunión que tendrán en la tarde. Al día siguiente Millo se encuentra lavando algunas ollas, por lo que se mancha la cara. Para su mala suerte su hermana llega al lugar y comienza a burlarse de esto, pidiéndole que no se presente ante sus invitados de esta manera. Después de todo, ya es la vergüenza de su familia. En la tarde nuestra prota se encuentra con Koiji, el cual por alguna razón viste ropa occidental y parece decepcionado, agregando que está en ese lugar para hablar de algo importante con su padre. Para terminar, le da una caja de dulces y se marcha con algo de rabia, lamentando que las cosas sean así. Seguidamente ella es mandada a llamar por su padre, que le espera en el salón principal. Esto le hace recordar lo que ya le había dicho anteriormente, y aún si es muy improbable y no debería hacerse ilusiones, le emociona que sea una propuesta de matrimonio por parte de Koiji. Al llegar a la habitación está su familia reunida junto a su amigo, que parece triste. Su padre le dice que llegó a un acuerdo para que la familia Koji sea parte de la familia Saimori. Por eso la que se convertirá en esposa y preservará la familia será Kaya, la cual se burla de su hermana. Comenta del 1 al 10 qué tan mal te cae y por qué un 10. Esto además de entristecer al chico, también lo hace con ella, la cual creía estar preparada para esto, pues al ser tratada como sirvienta, sabía que le sería imposible casarse. Al mismo tiempo su padre agrega que le comprometió con otra familia, por lo que deberá marcharse de casa, pues ya arregló los preparativos con una familia de apellido Kudo. Su esposo lleva por nombre Kiyoka, el cual no parece tener buena fama en cuanto al trato de sus esposas, y su hermana se pregunta cuántos días podrá aguantar. Es así que sin oportunidad de opinar le dicen que se tendrá que marchar al día siguiente. Y así es como se rompen dos corazones en un día. Cuando termina la reunión, Koji ve a Millo y recuerda la conversación con su padre. En un comienzo se opuso a esta decisión. Su padre le dice que si se preocupa por Millo, él le pidió al padre de ella que también le case para que así pueda salir de esa casa y ser feliz. Lamentablemente no podrá ser con él, y le ordena que acepte el compromiso por el bien de su familia. Koji le busca y le pide perdón, pues es un cobarde que no pudo hacer nada. Ella le dice que no está resentida ni enojada con él, pues olvidó este sentimiento hace mucho tiempo. Sus palabras son interrumpidas por Kaya, que le pregunta de qué están hablando, pero él le dice que no es nada. Millo se despide agradeciendo su amabilidad y se marcha mientras su hermanastra sonríe. Uy, pinche morra. Ojalá el men salga con mi abuelito a ver si es muy feliz de casarse con él. En la noche, ella prepara todo para marcharse, y una sirvienta le trae un kimono el cual tiene que utilizar por orden de su padre. La mujer también le dice que Kiyoka es un hombre frío y despiadado, el cual está solo pues todas sus prometidas han huido de él, así que debería tener mucho cuidado. El día llega y ella junto a sus pocas pertenencias, pues regularmente le botaban las cosas que heredó de su madre, están listas para dejar su hogar. Aun si no le trataban bien, está triste, pues ahora lo ha perdido todo. Recordando su niñez en la cual era feliz junto a su madre, pero un día ella murió dejándola sola, y siendo despreciada por la mujer que ahora ocupa el lugar de su madre. Finalmente se marcha en busca de su nuevo hogar, recordando como su hermanastra no le quiso brindar su amistad, y su madrastra le trataba con desprecio. Además, el árbol en el cual solía jugar junto a su madre, fue talado. Su viaje continúa y tras caminar bastante, finalmente llega a su destino, el cual es un lugar un poco más simple del que ella esperaba. Allí es recibida por una de las criadas de la familia Kudo, que dice que le estaban esperando, y le lleva al estudio del que será su esposo. Ella muy amablemente se presenta, pero solo recibe un reclamo por parte del hombre por estar inclinada mucho tiempo. Cuando ella le pide disculpas, también le reprocha, pues no le dijo que se disculpara. Cuando ella levanta la mirada, puede verle, y no manches. Pinche vato está hermoso. Es un papucho. Millo siente que su vida, que había estado apagada, comenzó a avanzar de nuevo. Él le dice que como su nueva prometida, tendrá que hacer todo lo que le pida. Si le dice que se vaya, se va. E incluso, si le dice que se muera, ella debe morir. No admite quejas ni objeciones. Pero se lleva una sorpresa cuando la chica acepta esto sin reprocharle, e incluso le pregunta si hay algo más que deba hacer. De esta forma comienza su nueva vida. En la noche le dan una habitación para ella y la criada le dice que a pesar de todo lo que hablan acerca del joven, él es una buena persona. Cuando se acuesta puede notar que todo es de la mejor calidad. Algo que no esperaba, pues pensaba que serían más agresivos, e incluso también pensó que le echarían de la casa. Aún así cree que le están tratando de forma amable por ser de la familia Saimori, los cuales cuentan con habilidades sobrenaturales, trayendo a memoria su niñez cuando su padre les puso a prueba. Para esto abrió una caja la cual parecía contener un espíritu. Kaya parecía poder verlo, por lo que se asustó e intentó escapar. Millo por su parte no reaccionó de ninguna forma, por lo que su padre dedujo que ella contaba con una visión espiritual a diferencia de su hermana que no reaccionó, por lo que centraron todo su amor y esperanza en Kaya. Pues ella no era una buena para nada que no podía usar su visión espiritual, menospreciando por completo a nuestra prota. Finalmente amanece y ella está dispuesta a ser de utilidad en su nueva casa, pero antes prepara algo de comida. Gracias a su experiencia es bastante buena en esto, y la criada le felicita pues es su trabajo, pero ya está algo vieja. Kiyoka despierta por lo que le brindan el desayuno que nuestra prota preparó. Cuando él se entera de esto le pide que se sienta a su lado para que coma antes, pues sospecha que ella ha envenenado la comida. Rechazando el desayuno pues no puede comer algo tan a la ligera, lo que hace entristecer a la chica ya que aún si sus intenciones eran buenas, resultó ser un completo fracaso. Ya en la tarde vemos que el joven pertenece a una unidad anti-grotescos, los cuales mediante disciplina rigurosa enseñan a más personas a aumentar sus habilidades sobrenaturales, pues este es un potencial que yace en el espíritu, habilidades que no van en contra de las reglas de este mundo. Después de todo, los grotescos, como ellos le llaman, han habitado la nación desde sus inicios, espíritus que dañan a los humanos, y la única forma de combatirlos ha sido con su habilidad sobrenatural. Algunos de los presentes se cuestionan esto pues los grotescos son seres casi extintos, que rara vez aparecen por lo que prácticamente nunca les han llamado a combatir. Kiyoka escucha esto por lo que se molesta y utiliza su poder para destruir uno de los blancos, pues aún si rara vez los movilizan para erradicarlos, estos incidentes causan daños graves y confusión, por lo que ellos deben tomar la iniciativa y combatirlos. Ya en su oficina parece de mal humor, y más cuando uno de sus amigos le molesta pues cree que su estado se debe a que su otra prometida decidió escapar. Pero la realidad es que está pensando el por qué Yurie, nombre de su criada, defiende tanto a Millo, pues es algo que ella no suele hacer. Mientras nuestra prota se lamenta por lo sucedido, y se cuestiona si debería irse al cometer tal error, podemos ver al pobre Koji, que finge estar feliz con todo lo que está pasando, pero la realidad es que solo piensa en Millo, y se dice a sí mismo que si ella es abandonada por su nueva familia, quiere que esté segura a su lado, pues no está para nada feliz con su compromiso. Ya en la noche Kudo regresa a casa, y la chica le estaba esperando para pedirle perdón por lo sucedido, pues debido a su estatus debió ser consciente que solo recibiría comida preparada por alguien de confianza. Él le dice que realmente no pensó que la comida estuviese envenenada, solo no quería comer si alguien extraño la había preparado. Cuando ella se disculpa nuevamente, vemos que parece extrañarle ese comportamiento. En la cena él menciona que la comida está fría por lo que ella pide perdón. Él reprocha esto pues parece que se disculpa por todo lo que hace, preguntando el por qué, pero ella no es capaz de darle una respuesta y se disculpa nuevamente, a lo que él le pide que no lo haga, pues si se disculpa demasiado pierde sentido. También le pregunta si ya comió algo, pero ella dice que no, por lo que él se cuestiona si está enferma. Como ésta le pide que no se preocupe por ella, él decide dejar las cosas así. También rechaza su ayuda para preparar el baño, pues en lugar de perder el tiempo encendiendo fuego para calentar el agua, mejor usa su habilidad sobrenatural para obtener agua caliente, pidiéndole que no haga cosas innecesarias. Esto hace que la chica se sienta aún más mal, pues no tiene habilidades sobrenaturales lo que le hace sentir inútil, pues la pobre creció con el único propósito de ser una sirviente. Ya más tarde le pide perdón por rechazar su comida, y como Yurie no vive en esa casa, y llegará algo tarde le pide que sea ella quien prepare el desayuno, advirtiendo que si intenta envenenarle la matará. Con esto aclarado también le dice que le dejó el baño listo para ella y se retira. Mientras se baña, tiene un recuerdo de su niñez, de cómo las pertenencias de su madre fueron robadas, y al sospechar que fue su madrastra, decidió reclamarle, creyendo que su padre le defendería, pero no fue así. Fue golpeada y humillada mientras el hombre que pensó que le defendería miraba sin hacer nada. Le pregunta quién es, quién es el malo, la madrastra o el padre que permite que esto pase. Al día siguiente vemos que la criada sí llegó temprano, pues lo que dijo Kudo la noche anterior fue una excusa para que sea ella quien prepare el desayuno. Al estar algo nerviosa la mujer le ayuda y juntas preparan la comida. Por suerte en esta ocasión todo sale bien, pues a él le gusta la comida que ella preparó. Sin poder evitarlo le agradece mientras llora, pues no recuerda la última vez que alguien le elogió o siquiera le aceptó. Esto causa más curiosidad en el joven por saber su pasado, pues usa unos harapos viejos que ni siquiera se le podría llamar ropa, y su cuerpo delgado es una muestra de que ha tenido una vida difícil. Además sus manos están deterioradas por tareas del hogar, lo que es extraño pues se supone que viene de una buena familia. Sabiendo que muy probablemente no contesta sus preguntas, le pide a su criada que le vigile de cerca, mientras él comenzará a investigar a la familia Saimori. Yurie le dice que parece interesado en esta prometida, pero debería demostrarle sentimientos o podría molestar a Millo, a lo que éste le contesta que ojalá sea así. Después de todo las mujeres que han llegado a ese lugar solo buscan riquezas y estatus. Aquí vemos algo interesante, y es que el padre de Koji le reprocha al padre de Millo, pues el trato es que ella sería entregada a su familia Tatsuishi, ya que tiene un valor demasiado alto al tener sangre de la familia Usuba por parte de su madre. Pero el hombre le dice que la vida de Millo no es su problema. Ya en la noche Kiyoka le dice a nuestra prota que irá a la ciudad, y cuando ella pregunta que quiere para la cena, él le contesta que no es necesario, porque quiere que la acompañe. Para su sorpresa ella se niega diciendo que no tiene motivos para ir, y además solo será una molestia. Pero le dice que no sería una molestia ni tampoco necesita motivos para ir, así que le pide que utilice la misma vestimenta que trajo al llegar y se prepare para salir. Lo que deja pensando a la chica que tomó esto como su primera cita, la cual se programó de repente. Mientras se alista llega a Yurie, que le dice que debería maquillarse un poco, y como la chica no tiene experiencia en esto, se ofrece a ayudarle, por lo que tras un rato de maquillaje queda bastante bien la verdad. Algo que no se puede negar cuando Kiyoka se queda viéndola como menso. Finalmente salen de la casa y él le dice que antes tendrán que pasar por el lugar en el que trabaja. Ahí se encuentra con su compañero Godo, el cual les molesta un poco pues sus modales no son los mejores. Aún así, es un buen amigo, además cuenta con habilidades superiores a las suyas. Una vez están en la ciudad le pregunta si hay algo que quiera comprar o necesite, pero ella dice que no necesita nada en particular, por lo que deciden que solo le acompañará a comprar algunas cosas. Mientras caminan ella se distrae un poco, por lo que al igual que siempre se disculpa, pero él le dice que nadie en ese lugar le juzga ni siquiera a él, por lo que puede disfrutar de todo lo que ve. También le afirma que ella no es una molestia, después de todo fue él quien le pidió que la acompañase a la ciudad. Todo esto hace que ella se pregunte por qué decían que era un hombre frío y despiadado, cuando la realidad es que es muy amable. Al pie de todo esto, el padre de la chica discute con el padre de Koji, reclamándole por quien cumplió su tratado dándole a Millo a otra familia, cuando él le pidió que se casara con su hijo mayor. El hombre le dice que a pesar de haber hecho ese trato, la familia Kudo les hizo una propuesta que no pudieron rechazar. El viejo le reclama el valor de la chica al ser la hija de la familia Usuba, a lo que el hombre contesta que Millo no heredó habilidades sobrenaturales. Aún así, tal como el hombre afirma, sus hijos sí pueden llegar a heredar tales habilidades, pues el hombre está obsesionado en obtener los poderes de la familia Usuba, los cuales se rumorea son excepcionales. Además, si los Kudo aumentan su poder, sus posiciones correrían peligro. Igual el padre de Millo dice que la familia Kudo se deshará de ella al ver que no tiene poderes, y cuando eso pase, podrá quedársela. Igual el hombre se cuestiona si el hombre dejará ir tan fácil a su hija mayor, siendo que esta podría ser la gallina de los huevos de oro. Pero su preocupación disminuye cuando él le dice que la vida de Millo le da igual, aún si muere o vive, él puede quedársela. Eso es algo que no le interesa, haciendo que el viejo se obsesione aún más con quedarse con nuestra prota, pues será su familia la que mantenga el linaje de los Usuba. Dejemos de lado a esa familia de subnormales y regresemos con nuestra parejita, la cual está en una reconocida tienda de ropa, de la cual su familia es cliente hace años, por lo que la señora que les atiende se sorprende, y cree que por fin el hombre encontró el amor, pues es la primera vez que trae una chica a ese lugar. Igual más que un tema de amor, es consciente de que la ropa de la chica es bastante vieja, y ella es quien la regla siempre que puede, lo que es extraño para una chica de su edad, y más siendo de una familia tan importante. Mientras escoge algunos materiales para su vestimenta, ve unos que cuentan con hojas de cerezo, por lo que piensa que sería perfecto para ella. Aún si la estación cambia, pide que una de las prendas sea de esta tela. Por cierto, la mujer le pide al joven que no abandone a la chica, comparándola con un diamante que solo necesita ser pulido un poco, algo que él podrá hacer con su amor y riqueza sin dejarla ir. Muy importante la parte de la riqueza, ¿eh? Sin riqueza, riqueza, Un dato interesante es que esta mujer recuerda a una empleada que fue la única que se preocupó y le defendió cuando ella era niña, razón por la cual fue despedida y nunca más se supo de ella. Continuando con los dos, van a comer algo y él le dice que nunca le ha visto sonreír, por lo que le gustaría que lo hiciera. Ella le dice que es una petición extraña, para seguidamente pedir perdón por su osadía, pero le dice que no está enojado en lo absoluto. Después de todo, si las cosas salen bien, ellos se van a casar, por lo que serían más felices si expresaran sus opiniones sinceras. Aquí ella comienza a pensar cuándo le dirá que no tiene habilidades sobrenaturales, pues tiene miedo de que la abandone. Aún así, tiene una pequeña esperanza. Además, quiere quedarse junto a él todo lo que pueda, aún si tiene que aceptar un castigo por guardarle ese secreto. Solo quiere que todo eso dure un poco más. En la noche, Kiyoka le deja en la puerta de ella un regalo, pero es sorprendido por la criada que se emociona al saber que dicho regalo es un peine, pues para ella esto representa una propuesta de matrimonio, a lo que él contesta que solo es un peine y no significa nada. Pero la vieja sabe que ella es diferente a todas las otras chicas que han llegado a esa casa, así que está segura de que eso le hará muy feliz. Y tiene razón, pues incluso él se queda sorprendido por la felicidad de ella al recibir un regalo. Al día siguiente el joven que ha estado investigando, se entera que Shinichi, el padre de Mijo, había estado con la madrastra de ella desde antes de casarse, pero al igual que le sucedió a Koji, le obligaron a juntarse con una mujer que no amaba y traer al mundo a su hija Mijo, razón por la cual su madrastra le odia tanto a ella y a su mamá, pero más importante confirma que su prometida no tiene habilidades sobrenaturales, a diferencia de su hermana Kaya que podía ver espíritus desde los 3 años, lo que probablemente ocasionó que le tratasen tan mal. Ahí él se da cuenta que incluso darle un nuevo kimono, no será suficiente para sanar las heridas de su corazón a causa del maltrato de su familia, pero la cereza del pastel llega cuando su investigador le dice que la madre de Mijo, era de la familia Usuba, la cual ni siquiera él sabía que existía realmente, pues esta familia cuenta con habilidades de interferir con la mente humana. También averigüe el nombre de la mujer que era Sumi Usuba, lamentablemente no sabe cómo ingresó a la familia Saimori. Al salir del lugar puede notar que le están vigilando, y usando sus habilidades quema algo similar a aves de papel que le seguían. Con esto aclarado vemos un poco más de la vida de nuestra prota, la cual fue rechazada por su padre debido a su falta de habilidades sobrenaturales. Su madre que era consciente de su poco tiempo de vida, dejó sus esperanzas en su hija, pues sabe que estará bien, y solo necesita crecer un poco más. Luego de este sueño se levanta para pedir la ayuda de Yurie, pues quiere darle un regalo a su futuro esposo. Un lindo gesto, pero le preocupa no tener mucho dinero para comprarle algo que le guste. Así que la empleada le sugiere hacer algo a mano, tal vez un artículo que use a diario. Sin importar lo que sea, está segura de que le hará feliz cualquier cosa que ella le haga. Las opciones son varias, pero le gusta en particular un cordón Kimihimo, por lo que decide que este será su regalo. Lo siguiente es informar a Kiyoka que saldrá un rato para comprar algo. A él le preocupa que salga sola, a lo que ella contesta que Yurie le acompañará. De igual forma, él le sugiere ir en otra ocasión para así salir juntos. Como insiste, finalmente accede, pidiéndole que se cuide y no siga extraños. Por último, le da un amuleto, pidiéndole que lo lleve con ella todo el tiempo. Tras su despedida, vemos a Koji. Ya saben, el chico que estaba enamorado de Miyo, pero todo valió madres. Motivo por el que siempre parece molesto. Al lugar llega su hermano mayor, el cual parece muy amable. Aunque la realidad es que Koji no está muy feliz con su visita, pues dice que tiene que soportar todo esto porque él no se toma las cosas en serio, pidiéndole que deje de holgazanear y actúe como su hermano mayor, a lo que se utiliza magia para callarle. Mientras tanto, nuestra prota se encuentra comprando las telas necesarias para su regalo, buscando un color que resalte con su prometido. Cuando finalmente termina de comprar lo necesario, Yurie dice que en la casa se acabó la sal, por lo que quiere ir a comprar un poco, dejando a la chica sola por un segundo. Lo malo es que la desgracia persigue a la pobre Miyo, y justo pasaba por el lugar la suripanta de su hermana. Al mismo tiempo, Kiyoka está visitando a los padres de su prometida. Obviamente le reciben muy amable y demostrando ser buenas personas, pero su sonrisa se les borra cuando él les dice que planea comprometerse oficialmente con Miyo, para casarse en un futuro. Con esto claro, ahora deben hablar acerca de las relaciones entre sus familias, pues es consciente de que los matrimonios de este tipo obedecen a intereses mutuos. Sin embargo, tiene dudas sobre si darles algo una vez se case con su hija, pues ya está al tanto acerca de todo lo que le hicieron a Miyo. Al pie de todo esto, Kaya se encuentra humillando a nuestra prota como ya tiene acostumbrado, impresionada de que siga con vida. Además de decirle que si aún usa la misma ropa indigna, ha de ser porque la familia Kudo ya la abandonó. Koyi está en el lugar y solo le pide a su prometida que se detenga. Seas pendejo, mano. El que deja que las cosas pasen, me cae igual de mal al que las hace. A partir de aquí le humilla con múltiples afirmaciones las cuales Miyo no reprocha, pues es complicado defenderse cuando te han humillado toda la vida. No te deseo el mal, Kaya, pero si un día te atropella un coche, yo iría conduciendo. Comenta si opinas lo mismo. Lo que ella no sabe es que al mismo tiempo Kiyoka está hablando por ella, diciéndole a sus padres que pagará el dinero de su compromiso con una sola condición. Le tendrán que pedir disculpas sinceras a Miyo en persona. Obviamente el viejo se disgusta a lo que les dice que no los obligará si no quieren, pero de negarse a esto, cortará lazos con su familia. Por cierto, la arpía continúa atacando, diciéndole a nuestra prota que si necesita dinero, ella puede darle un poco, siempre y cuando se arrodille para rogarle. Por suerte, Yurie regresa al lugar. Aquí la actitud de la hermanastra cambia por completo, y se presenta muy amablemente, preguntando si es su compañera de trabajo. A lo que ella contesta que ni soñando, pues Miyo es en realidad la futura esposa del señor Kiyoka. Kaya no puede creer lo que acaba de escuchar, diciendo que pensó que él le habría echado, y tras la humillación se retiran. Al mismo tiempo el viejo pide algo de tiempo para pensar la petición de Kiyoka. Él acepta pero advierte que no piensa esperar demasiado. Lo malo de todo es que Miyo no puede evitar que las palabras de su hermanastra le lastimen, regresando a su estado de tristeza absoluta. Por suerte, alguien hace justicia por ella, pues deja boquiabierta a Kaya luego de que le ve. Al regresar a casa puede notar que algo no está bien con nuestra prota, pero al igual que siempre no dice nada por lo que habla con Yurie, quien le explica que luego de su encuentro con su hermanastra, la actitud de ella cambió por completo, pues ha estado deprimida desde que regresó a casa. Al saber esto le dice a Miyo que no le dé tanta importancia a cosas que es mejor dejar de lado, y no debería tomarlas tan a pecho. Aún así, si hay algo que le quiera decir, él siempre estará ahí para escucharle. A partir de este momento se pregunta cómo podría darle más confianza, por lo que recuerda las palabras de su criada que le dijo que una mujer construye confianza al ser amada. Para esto debe expresarle cuánto le importa. Si se relaciona con ella de todo corazón, Miyo podrá entender lo que él siente. Finalmente y tras toda una noche, terminó de tejer el regalo, pero ahora no puede dárselo. Para animarla, Yurie le ha traído una visita. Una mujer llamada Hana, quien fue la empleada que le defendió cuando era pequeña y fue despedida. Ella le dice que ahora está casada y tiene un hijo. Vive una vida modesta y feliz. Al ver la sonrisa de Miyo, le dice que desde hace mucho tiempo había querido verle feliz y sonriendo. ¿Pero realmente es feliz? Ella contesta que no merece ser feliz, pues no tiene habilidades sobrenaturales. Menos aún merece ser su esposa. No merece ser feliz. Esto es lo que le hizo creer su familia. Pero ahora se pudo reencontrar con la mujer que siempre se preocupó por ella. Esto gracias a Kiyoka que le contactó para traerle. Akimiyo se da cuenta de que él ya sabe todo acerca de su pasado, lo que le hace perder el miedo por ser rechazada. El miedo a que le quitaran la felicidad de estar a su lado. Lamentando quedarse atrapada en sus suposiciones. Hana le dice que debe armarse de valor. Ella confía en que será capaz. Por esta razón busca a Kiyoka y le confiesa que no cuenta con habilidades sobrenaturales. Tampoco cuenta con visión espiritual, por lo que siempre trabajó como sirvienta en su casa. Le ocultó todo esto por vergüenza. Sabe que estuvo mal. Por lo que si él le ordena que muera, morirá. Y si le ordena que se marche, se irá. Solo quiere agradecerle por todo lo que hizo por ella. Y le entrega el regalo que hizo para él. No le importa si lo desecha, pues ya le ha dicho todo lo que necesitaba decirle. Él le pregunta cuánto tiempo seguirá así. Pues necesita que se quede con él. Pues pronto se comprometerán formalmente. Así que no necesita permiso para quedarse. Pues él quiere que esté allí. Nadie más que él. Obviamente recibe el regalo de ella, el cual cuidará a partir de ahora. Millo se despide de Hana agradeciendo sus palabras que le motivaron. Y espera volverle a ver. Un final feliz, pero no para el padre de Koji. Pues recordemos que él quiere que los dos se separen para quedarse con Millo. Así que planea una forma de que esto pase. Para esto tiene planeado usar a Kaya como su marioneta. Pero dejemos de lado esto para ver cómo nuestra prota disfruta de algunos kimonos que él le ha comprado. Pero mientras unos construyen su felicidad, otros buscan una forma de que todos sean igual de desdichados que ellos. Pues el padre de Koji se encuentra hablando con Kaya. Mostrándole lo feliz que es su hermana ahora que ha logrado encontrar el amor. La sorpresa es mayor cuando descubre que el hombre que vio anteriormente es el prometido de Millo. Obvio todo esto le llena de celos y sin reprochar mucho está dispuesta a arruinar la felicidad de su hermana. Es la primera vez en mi vida que tengo ganas de golpear a una mujer. Pues está confiada en que su padre nunca le niega nada. Y el viejo está feliz de que sea tan ingenua. Igual el que obra mal, termina mal. Mejor vamos con nuestra prota que en agradecimiento hacia su prometido prepara una cena especial a la que invitó a Godo. El cual como siempre hace enojar a su jefe con sus bromas acerca de él y su relación con Millo. Finalmente llegan a casa donde ella les espera maquillada y con su nuevo kimono. Sorprendiendo a Kiyoka además de darle más juego a Godo para causarle celos a su jefe. El cual ni le presta atención por fijarse en su prometida. Es así que por primera vez le dice que se ve hermosa. Ya está cayendo. Lo malo es que a lo lejos alguien les está observando. Esta persona resulta ser su hermanastra. La cual está enojada pues no puede creer que ella sea más feliz. Algo que no piensa permitir. En fin, nuestra prota y sus invitados son felices comiendo. Ella también agradece a Godo por ayudar a su reencuentro con Hana. Él le dice que solo sirvió de chofer. Pero esto no le quita mérito para dedicar parte de su tiempo en ayudarla. Al escuchar estas palabras Godo se emociona pues nadie le había tratado de forma tan amable. Por lo que le propone a Millo dejar al malvado comandante y casarse con él. Rechapulina el Godo. Esto no hakiyoka y aún si lo había dicho de broma. Nuestra prota rechaza su propuesta. Pues prefiere a su futuro esposo. La cena sale bastante bien y finalmente se marcha. Él le dice que le sorprendió que invitara a Godo. Preguntando si logró lo que quería. Ella responde que sí. Pues gracias a él pudo agradecerle a Godo por su ayuda. Al mismo tiempo Kaya está discutiendo con su padre. Pues dice ser la más digna para pertenecer a la familia Kudo. O sea que a la vieja le da igual dejar a su prometido con tal de tener más estatus. Su padre le dice que se olvide de Millo. Y si tiene mucho tiempo libre. Practica para ser una buena esposa. Ignorando por primera vez sus peticiones. Aquí quien me da lástima es Koji. Pues pasa a ser su siguiente blanco a manipular. Con la excusa de que podrá casarse con Millo. La cual por cierto está teniendo algunas pesadillas. Pero a diferencia de antes ya no está sola. Regresando con Koji. El obvio sabe que toda esta situación está rara. Y más ahora que su prometida y su padre están planeando algo. Regresando con nuestra prota ella prepara algo de comida para Kiyoka. Al cual planea visitar en su trabajo junto a Yurie. Antes de salir la mujer le sugiere usar otra bolsa que combina más con su nuevo kimono. Por lo que olvida llevar el amuleto que él le regaló. Al mismo tiempo Koji encuentra a Kaya y a su padre planeando intercambiar esposos. Es decir que Kaya se quede con Kiyoka y él con nuestra prota. Pues sabe que está enamorado de ella. Él les dice que sin el permiso de su padre es imposible. A lo que estos contestan que si es Millo la que toma la decisión sí es posible. La cual por cierto ya llegó junto a su prometido para dejarle el almuerzo. Y sin ganas de interrumpirle más se marchan. No sin antes de que él pregunte si lleva consigo el amuleto. A lo que esta contesta que sí. Pues no se acuerda de que lo dejó en la otra bolsa. Cuando él se retira revisa su bolso. Y recuerda que efectivamente olvidó el dichoso amuleto. Sin ganas de molestarlo más deciden que lo mejor es regresar a casa. Una decisión errónea. Pues en el camino un vehículo les intercepta. Toma a Millo a la fuerza. Y sin poder hacer mucho es secuestrada. Koji pregunta cuál es su plan exactamente. A lo que los dos contestan que harán que su hermanastra rechace la propuesta de matrimonio de Kiyoka. Además agradece que maltrataran a Millo. Pues esto es un beneficio para él que facilita traerla a su familia. Tras escuchar esto Koji se emperra. Pues no puede creer que él supiera del maltrato hacia ella. Y no hiciera nada. Por lo que no permitirá que siga jugando con la vida de Millo. Aquí demuestra que de tonto no tiene nada. E incluso ataca a su propio padre. Lamentablemente la diferencia de poder es demasiada. Y no logra mucho. Derrotado y atado como un puerco. Pero te ganaste mis respetos. Su hermano mayor llega al lugar. Le libera. Y le pregunta si se dará por vencido tan fácilmente. Aunque lo mejor sería no involucrarse en temas tan delicados. Aún así ha de tener una buena razón para desafiar a su padre. Y vaya que la tiene. Pues está dispuesto a darlo todo por salvar a Millo. En la otra cara de la moneda Kiyoka se entera del secuestro de ella. Aunque no lo sabe con certeza. Tiene sospechas de quién podría haber hecho esto. Y justo en ese momento escucha a sus hombres forcejeando con alguien que le está buscando. Para sorpresa de todos es Koji. El cual le pide ayuda para rescatar a Millo. La cual despierta Tada en una habitación. Y la primera persona que ve es a su querida hermanastra junto a su madrastra. Lo que no saben es que Koji ya sabe donde le tienen secuestrada. Y se dirige allí junto a Kiyoka. Mientras tanto Millo está siendo humillada por las dos arpías. Que dicen que todo sería mejor si ella siguiera como sirvienta. O hubiese muerto en una zanja por ahí. Y yo que pensé que no me podían caer más mal. Además de esto le ordenan que rechace la propuesta de matrimonio. Después de todo solo será una carga para él. Y si no les promete que le rechazará. Tendrán que darle una lección para que recuerde su posición humilde. Además de dañar el kimono que él le regaló. Y dándole como opción regresar con Koji. Para que ella se pueda casar con Kiyoka. Obviamente se niega. Por lo que sin dudarlo cortan su kimono. Como se sigue negando amenazan con hacerle daño. Si no rechaza la propuesta. Nuestra prota se pregunta por qué tienen que pasar estas cosas. Tal vez debería rendirse y ya. Pero no piensa dejarles lo único que no quiere entregarle a nadie. Por lo que se arma de valor. Y le dice que no le piensa entregar a su hombre pinche morra miada. Bueno no tan así pero si rechaza su petición. Por lo que su madrastra le golpea. Su hija se le une para humillarla. Diciendo que a diferencia de ella. No cuenta con cualidades positivas. Por lo que solo es una vergüenza. Que no debería casarse con alguien de la familia Kudo. Mientras lo humillan. Kiyoka y Koji llegan al lugar. Pero nadie les abre. Aun con todo esto. Nuestra prota se niega a aceptar su petición. Pues ella es la prometida de Kiyoka. Y nunca renunciará a esto. Si, si. Así se hace Elizabeth. Obviamente estas cosas sacan de Kisho a la madrastra. Que le comienza a golpear. Pues no piensa dejar que una niña le arruine la vida. Lo que no sabe es que ella no es la de antes. Que se disculpaba por todo. A diferencia de antes. No piensa rendirse. Pues quiere regresar. Al lado de su futuro esposo. Al cual por cierto. Ya se le está acabando la paciencia. Y manda a volar la entrada de la casa. El padre de Mio. Que no entiende que está pasando. Le pregunta por qué está en el lugar. Para esto sale también el padre de Koji. Que le dice que Mio. Ya no regresará a la casa del escudo. Él pregunta dónde está su prometida. Pero la única respuesta que recibe. Es que ella dijo que no quería regresar junto a él. Algo que no piensa creer. Hasta que Mio se lo diga personalmente. No le importa si tiene que buscarla a la fuerza. El padre de nuestra prota no entiende qué está pasando. Pero el otro viejo le dice que le pregunte a su hija luego de esto. Por el momento. Deben detener a Kiyoka. Pues podría destruir todo el lugar. Intentan usar una barrera. Pero no es nada para el jefe de la familia Kudo. Ante esto el viejo usa todo su poder para detenerle. Lo que sirve de poco contra Kiyoka. Que sin muchos problemas gana el encuentro. Pues es quien posee la habilidad sobrenatural más poderosa en la actualidad. Mientras tanto las viejas continúan golpeando a Mio para que rechace la propuesta de matrimonio. Pero su respuesta no cambia. Pues aún si es golpeada nunca se rendirá ante ellas. En nombre de su futuro esposo se mantendrá firme. Koji le dice que en el lugar tienen un viejo depósito que rara vez usan. Por lo que su prometida podría estar allí. El problema es que el viejo no se da por vencido. Y les ataca aún si podría haber llegado a lastimar a su hijo. Obvio al usar un ataque de fuego comienza a destruir todo en el lugar. Cansado de lidiar con esto Kiyoka le aplica un ataque que cae desde el cielo. Una técnica llamada Kirin. Ok no se llama así pero los fans de Naruto entenderán. Una vez deja al viejo inconsciente continúa la búsqueda de su prometida. A la cual ya andan ahorcando. Mio solo puede pensar como su vida era desdichada. Y solo esperaba la hora en la que muriera. Pues cada día traía más sufrimiento y tristeza. Siempre pensó que no habría un lugar para ella. Pero estaba equivocada. Finalmente había encontrado su lugar. Por eso aún si muere siempre estará a su lado. Finalmente Kiyoka llega al lugar junto a Koji. Que solo encuentran a una indefensa a Mio siendo torturada. Antes de perder el conocimiento logra ver a su prometido. E intenta decirle que ella nunca se rindió. Cuando finalmente logra hablar. Le da las gracias por venir a buscarla y pierde el conocimiento. La madrastra sale y no puede creer todo lo que está pasando. Kiyoka pregunta que intentaban lograr lastimando a alguien que no tiene forma de resistirse. Kaya responde que ella no ha hecho nada malo. Pues solo trataba de corregir un error. Después de todo su hermana mayor no tiene visión espiritual. Es una escuálida incompetente aún como criada. Por lo que es un error que alguien así sea aceptada en su familia. A diferencia de ella que es mejor en todo. Diferente a su hermana mayor. Tras escuchar todo esto. Él le pide que se calle. Pues no quiere escuchar más estupideces. Cuando se intenta marchar. Ella se entromete pidiéndole que entienda. A lo que él contesta que ella está harto de escuchar sus estupidas fanfarronerías. Pues él jamás elegiría una mujer arrogante como ella. Cuando se marcha a Koji. Que la neta se ganó mi respeto. Nuevamente intenta ayudar a la arpía. Pues aún si solo le importa a Millo. Sabe que si su hermanastra muere. Aún con todo esto ella se sentiría mal. Dejando otra cicatriz en su corazón. Mientras que Yoka le saca de ese lugar. Nuestra prota tiene una visión en la que ve a su madre. Ella se alegra de que haya crecido tanto. Y se disculpa por todo lo que ha tenido que pasar por su culpa. Le pide que crea en sí misma. Y en el poder que yace en su interior. Aún con todo lo sucedido. Los problemas no se detienen. Pues un viejo que parece ser el mandamás de la familia Tatsuishi. Dice que todos son unos inútiles. Y deben hacer algo para que la sangre Usuba. No cabe en manos de la familia Kudo. Por lo que autoriza que uno de sus mejores hombres. Se encargue de este asunto. Pinche gente culebra. Nomás no dejan de joder. Lo bueno es que Mijo finalmente despierta. Reencontrándose con su prometido Yurie. Los cuales se alegran de que esté a salvo. Tras despertar lo primero que hace nuestra prota. Es preguntar por los integrantes de su familia. Y si se encuentran bien. A lo que él le sorprende que siga preocupada por ellos. A pesar de todo el daño que le han causado. Yurie le dice que lo importante es que ella se encuentra bien. Y en cuanto a su anterior casa. Pues se quemó por completo. Ante esto ella le pide a Kiyoka que por favor le lleve nuevamente con su familia. Al llegar al lugar su tristeza es más que evidente. El lugar en el que creció se ha reducido a cenizas y escombros. En cuanto a su familia. Se desprendieron de todos sus sirvientes. Y ahora se encuentran viviendo en una casa de campo. Por lo que han perdido su reputación. Además aún no se ha hecho público que esto ocurrió por culpa de la familia Tatsuishi. Por lo que no tendrán consecuencias legales. Pero si se harán responsables de lo sucedido. Y también han cedido el mando al hijo primogénito Kazushi. Quien parece más comprensivo por lo que aceptó ciertas restricciones. Bajo la supervisión de Kiyoka. Por lo que ahora la familia Tatsuishi está bajo su mando. En cuanto a Kaya. Pues le enviaron como sirvienta a una familia famosa por ser muy estricta. Ahora si estás más callada ¿no Kaya? ¿Entendieron? Kaya, Kaya, perdón. Ella se encuentra preparando las cosas para marcharse. Y justo en ese momento llega Koji. La neta me da tristeza pues él es muy amable. E incluso le propone un nuevo comienzo. Dejando todo atrás y juntos reconstruir su familia nuevamente. Pero lo único que recibe es un regaño por hablarle de forma condescendiente. Y le pide que se marche. Esa cosa ni sentimientos tiene. A pesar de la pérdida de la casa. Lo que más le duele a Millo. Es ver que lo poco que quedaba del árbol de cerezos. Se ha quemado. Pues fue plantado el día que su madre se casó. Y el único recuerdo que ha conservado de ella. El cual por cierto desaparece luego de que Millo lo toca. Kiyoka al ver todo esto se siente culpable. Pues dice que en parte es responsable de que el asunto se haya vuelto tan grave. Pero nuestra prota le dice que no piense de esa manera. Pues lo que hizo por ella no fue innecesario. Y le ha hecho muy feliz. Mientras se retiran él le dice que la ceremonia de compromiso podría complicarse un poco. Culpa de la situación de los Aimori. Aún así él está pensando en comenzar los trámites para que se casen pronto. Razón por la cual tendrá que ir a ver al ex jefe de su familia. O sea a su padre. Después de todo este siempre le presionó para que buscara una posible candidata esposa. Y pues fue él quien le hizo la propuesta a la familia de ella. Para que una de las hijas de la familia Aimori se casara con su hijo. A ella le preocupa decepcionarlos. Pues está segura de que se refería a Kaya cuando envió esa carta. A lo que este contesta que si llega a existir alguna objeción. La quemará sin dudarlo. Lo que hace muy feliz a Millo. Yo también quiero una así con traumas familiares que escape de casa para terminarla de criar. Algún día llegará. Yo lo sé. Justo en ese momento vemos a Koji. Quien está en ese lugar para agradecerle a Kiyoka por su ayuda. Él le pide a Millo hablar un minuto a solas. Por lo que se retira en un momento. Ella le agradece por su ayuda. Pues Kiyoka le contó que pudo rescatarle rápido gracias a él. Koji le dice que ha decidido marcharse del pueblo. E ir a la capital para entrenar. Pues se ha dado cuenta de sus debilidades comparado a los demás. Y le gustaría ser de ayuda. Confiando en que Kaya dará lo mejor de sí misma como criada. Por lo que él también quiere hacer lo mismo. Con esto se arma de valor para decirle lo que cayó el día en que todo se vino abajo. Pero antes de que pueda confesar sus sentimientos. Millo le interrumpe. Para decirle que no sabe de lo que él está hablando. Él comprende lo que ella quiere evitar. Y simplemente le agradece por escucharle. Finalmente se despide. Y aquel quien fue su primer amor se marcha. Luego de esto se lleva a cabo el trámite de matrimonio. En el cual solo es testigo Yurie. Pues ningún familiar asistió. Lo que importa es que ahora están comprometidos de forma oficial. Y solo es cuestión de tiempo para que se casen. Ya al día siguiente alguien llama a la puerta. Por lo que Millo atiende. Esta persona resulta ser Asuki Kudo. La hermana mayor de Kiyoka. Quien está en ese lugar por petición de nuestra prota. Que quiere tomar clases para convertirse en una dama. Por lo que sin pensar en una mejor opción. Él invitó a su hermana. Aunque al comienzo lo dudó. Pues no le parece que sea algo necesario. Pero como ella insiste acepta. Finalmente se presentan. Millo está muy feliz de conocer a la hermana de su futuro esposo. Y al lugar también llega Yurie. Alegrando a la chica que no le había visto desde hace mucho tiempo. Justo en ese momento también entra Kiyoka. Pues es su día libre. Y de paso quiere estar presente. Por cierto. Nuestra prota no sabía que la hermana de su prometido. Es quien le enseñaría a ser una dama. Después de todo él mencionó que contrataría a alguien. Pero nunca que sería un familiar. Lo cual molesta a la chica. Pues este nunca da detalles ni explicaciones. Aún así. Asume la responsabilidad de enseñarle todo lo que pueda. Al rato salen para ver algunas flores. Y ella le pregunta a Millo. ¿Cuál es su flor favorita? Ella no sabe qué responder. Pues este es un tema del cual desconoce bastante. Aún así elige una pequeña flor de origen asiático. Asuki le explica que sin importar el tamaño. Todas las flores tienen un nombre. Y son hermosas. Pues se esfuerzan en crecer con un tiempo limitado que tienen. Al igual que ellas dos. Pidiéndole que se esfuerce para vivir bellamente el tiempo limitado que tienen. Con esto claro comienzan las clases. A las cuales Kiyoka no puede asistir. Por lo que espera en la puerta. Un dato adicional es que Asuki dice haber tenido un matrimonio fallido. Aún así se graduó de la escuela de señoritas. Y tomó muchas clases. Por lo que podrá enseñarle lo básico sin problemas. La emoción de Millo es más que notable. Pues no puede creer que la hermana de su futuro esposo. Haya venido a darle clases. La chica se emociona también. Pues dice que ella es una niña muy buena. Pidiendo a la Kiyoka que le permita llevársela para enseñarle mejor. Lo que este no aprueba. Pues se sentiría solo sin ella. Algo que no acepta. Pero no puede ocultar del todo. En fin. Lo mejor es continuar con las clases. Para esto le coloca una meta tentativa para motivarle. Es así que le dice que habrá una fiesta programada para dentro de dos meses. Ella y su hermano están invitados. Por lo que como primer paso debería acompañarles. A Millo le preocupa el asistir a una reunión de esa categoría. Pero Kiyoka le dice que debería intentarlo. Además su comportamiento básico ya está bastante bien. Con todo dicho. Preparará un cronograma con sus clases. Las cuales darán comienzo la próxima semana. Mientras duerme Kiyoka puede notar un poder sobrenatural cerca. Por lo que rápidamente busca a Millo. La cual parece tener una pesadilla. Él se acerca para calmarle un poco. Y llega a la conclusión de que esto sucede. Culpa de los remanentes de habilidades sobrenaturales. Pues la energía que él sintió no puede ser de un intruso. Ya que la barrera alrededor de la casa no parece haberse roto. Por lo que estas interferencias en sus habilidades sobrenaturales. Tienen que ver con los Usuba. Mientras tanto en el bosque un grupo de ninjas. Llevan a cabo una misión para destruir una barrera. Lamentablemente algo falla. Destruyendo el sello y liberando unas criaturas misteriosas. Ya el otro día el general Okaito. Manda llamar a Kiyoka. Para decirle que alguien llamado Yo-Kaito. Recibió una revelación. Por lo que deberán reunirse con él. Pero antes de marcharse le dice que alguien ha profanado una tumba. No tiene muchos detalles. Pero de alguna forma consiguieron destruir el sello. El culpable de esto parece ser un hombre de lentes. El cual dice que el momento de ir a por Mio ha llegado. Pero bueno. Mejor centremos nuestra atención en la tumba. Que fue profanada en lo profundo del bosque. Allí se entierra quienes tenían habilidades sobrenaturales. Un lugar donde los espíritus. Que se volvieron grotescos por sentimientos negativos. Deben quedar sellados para siempre. Por lo que si la tumba fue abierta y los grotescos han despertado. La ciudad imperial enfrentará una crisis sin igual. Porque un lugar tan importante como este. No estaba haciendo cuidado todo el tiempo. Ni idea. Nuestro prota llega al lugar para hablar con el príncipe Takaito. Quien recibió una revelación al mismo tiempo que todo esto pasaba. Aún así hay que ir con cuidado. Pues sus poderes son un poco inestables. Allí también se encuentran con el ahora jefe de la familia Tatsuishi. El cual es cuestionado por Kiyoka. Al llevar ropa poco formal para la situación. En fin. Los tres se presentan ante el príncipe. Que no mames. Todos en este anime son hermosos o que. Kazushi se presenta como el nuevo jefe de su familia. Agradeciendo pues a pesar de que uno de sus integrantes cometió un crimen. Él le permitió asistir a la reunión. Aclarando que desde entonces. Han estado bajo el control de la familia Kudo. Trabajando a su disposición. Esforzándose para restaurar su buen nombre y confianza. Por lo que el príncipe le dice que el nombre de su padre. Perdona a la familia Tatsuishi. Con esto claro. Vamos con lo que importa. La revelación que ha recibido tras la profanación de la tumba. Él les dice que se acerca una noche sin fin. Una oscuridad profunda y eterna. Lo cual les llevará a una gran batalla. En que algunos perderán la vida. De momento. Es todo lo que ha visto. Pero si hay algo más les avisará. Cuando todos se marchan. Él interrumpe a Kiyoka. Pues se ha enterado de que se comprometió hace poco. Diciéndole que es muy probable. Que su prometida se enfrente a muchas dificultades. Pero confía en que él podrá manejarlo. Al mismo tiempo Millo continúa con sus clases con otra vestimenta y corrigiendo su postura. Después de todo en una fiesta se socializa. Por lo que deben cambiar su postura que demuestra inseguridad. Además de que debe aprender a sonreír. Lo que será un trabajo complicado. Por lo que ella hace un pequeño chiste utilizando a Kiyoka. Haciendo que ella finalmente sonría un poco. Explicándole que esa sonrisa con naturalidad. Es lo que debe conseguir. También le enseña a caminar diferente. Cuando esté usando ropa occidental. Lo que no le sale muy bien. Las clases continúan en todos los aspectos. Incluyendo usar cubiertos de forma apropiada. Es así que los días siguen pasando. Dándole ejemplos de cómo hacer las cosas. Lo que Millo agradece. Pues considera que la chica es muy elegante. Y se siente honrada de que alguien así le dé clases. Por lo que algún día podrá ser una dama digna de estar junto a su esposo. El cual por cierto no puede sacarse de la cabeza lo que le dijo el príncipe. Pues cree que esto podría predecir lo que le pasará a Millo en un futuro. Pero concretamente. ¿Qué le podría llegar a pasar? Eso es algo difícil de predecir. Pues de todas las familias. Los Usuba son considerados excepcionalmente singulares y peligrosos. Cuentan con habilidades de leer la mente. Y usmear en los recuerdos. Por lo que él se pregunta si las múltiples pesadillas de su prometida. Tendrán que ver con todo esto. Pero la barrera no estaba dañada. Ni hubo signos de interferencia externa. Así que es difícil saber la razón de todo esto. Mientras tanto el curso de Millo está por terminar. Pues solo le falta el cómo presentarse y las reglas de conversación. Además de enseñarle qué hacer si alguien le molesta. Por último le pide que no sea tan formal cuando se dirija a ella. Pues quiere que le trate como familia. Después de todo es lo que serán pronto. Así que quiere que confíe en ella cada vez más. Y está segura de que Kiyoka piensa igual. Aunque a veces parezca un gruñón. Por lo que quiere que ella le llame hermana mayor como familia. A Millo le agrada pero cuando lo intenta. La palabra hermana resuena en su cabeza. Pues la última vez que le presentaron a una hermana mayor. Le humilló toda la vida. Así que le dice a la chica si puede llamarle simplemente a Suki. Y todo parece salir bien. Cuando se despide nuestra prota dice querer estar cerca de su futuro esposo. Y poder ser parte de su familia. El problema es que ella ni siquiera sabe que es una familia. Al mismo tiempo Kiyoka habla con su informante. Pues le ordenó investigar la ubicación de algún miembro de la familia Usuba. El hombre le dice que investigó mucho. Pero no encontró documentos o registros relacionados a esta familia. Por lo que la única pista que tienen es a Sumi Usuba. Pues es la única persona que conocen que lleva dicho apellido. Es un hecho de que ella existió. Pues se casó con el líder de los Aimori y nació Millo. Kiyoka sabe que sin importar los reservados que sean. Es imposible que lograran eliminar todo rastro de su existencia. Por lo que le dice que continúa investigando. Empezando por Sumi. Pues sabe que debe encontrar la razón de las pesadillas de su prometida lo antes posible. A excepción de esto todo marcha bien para ella que ya ha aprendido bastante. Aunque luce un poco cansada a culpa de sus pesadillas que no le dejan dormir bien. En el trabajo de Kiyoka llega un hombre enviado por el ministerio de la casa imperial. Pues últimamente han pasado cosas muy delicadas. El asesor de nombre Arata se presenta con nuestro prota. Diciéndole que es bastante famoso en los círculos sociales. Esto por su fama de rechazar mujeres y ser frío como el viento. A lo que él contesta que no es necesario tener charlas triviales. Lo que importa es saber acerca de la tumba. El hombre le dice que el ministerio de la casa imperial. Se encuentra capturando a todos los grotescos que escaparon. Pero no saben la razón de los autores de esto. Además solo han encontrado un sospechoso cerca del lugar donde ocurrió todo. Aún así no saben mucho. Él pregunta por qué de repente el ministerio ha querido darles información. A lo que éste contesta que hasta el momento solo han capturado al 20% de los grotescos. Además de tener varias bajas. En pocas palabras les hace falta personal. A Kiyoka no le convence mucho todo esto. Por lo que le pregunta si en verdad es un empleado del ministerio. Al hombre le sorprende lo listo que es. Explicándole que en efecto no está vinculado al ministerio de la casa imperial. Pero trabaja con el ministerio desde hace un tiempo. Dirigiendo una empresa llamada Tetsuruki Trading. Investigando y negociando con clientes. Por lo que acepta trabajos como ese cuando se lo solicitan. En pocas palabras es un intermediario para negociar cuando las cosas se enredan. También le dice que investigaron sobre él y sabe que se comprometió hace poco. Felicitándole por ese logro que a él también le gustaría conseguir. Para sentar cabeza pronto. Kiyoka como siempre se mantiene en el tema principal. Aceptando participar pues hubo una solicitud oficial. En la noche se dirige al lugar donde ocurrió todo esto. Junto a varios de sus hombres. Los cuales comienzan a investigar la zona. Otro grupo se encuentra un hombre inconsciente cerca del lugar de los hechos. Y teniendo en cuenta su vestimenta. Es notable que pertenece al grupo que causó todo este problema. Por lo que en cuanto despierte le esperará un interrogatorio aterrador. El problema es que no es el primero que encuentran. Y por el momento ninguno de los que han capturado recuperan la conciencia. Llegando a la conclusión de que el sello de la tumba les ha dejado en este estado. Kazuchi dice que su habilidad es disipar maldiciones y magia. Lo que funciona con seres vivos. Pero no sabe si dará resultados con alguien alcanzado por los grotescos. Aún así no hay muchas opciones por lo que deciden intentarlo. Mientras tanto Kiyoka y sus hombres continúan investigando. Pero se les hace raro el silencio excesivo en el lugar. Kazuchi intenta despertar al hombre. Pero le es imposible. Ya que es un poder que no puede manejar. Al mismo tiempo nuestro prota y sus hombres son acorralados por un grupo de grotescos. Como si las cosas no pudieran ir a peor. Millo tiene otra pesadilla. Y él no está para ayudarle. Pues se encuentra en bastantes problemas. Es así que la pelea se extiende toda la noche. Mientras tanto vemos que Arata está hablando con un hombre. Al cual le dice que el despertar está cerca. Por lo que tendrá que protegerla. Pues ese es su rol. Millo sale en la mañana junto a Suki para poner en práctica lo aprendido. Obvio esto es algo nuevo para ella por lo que está nerviosa. Pero le da ánimo saber que su futuro esposo también se está esforzando mucho. Así que debe mejorar. El problema es que sus múltiples pesadillas que no le dejan dormir. Le comienzan a afectar. Lo que es más que notable. Así que deciden regresar a casa para que descanse un poco. En ese momento un niño que no mira el camino tropieza con ella. Él se disculpa y continúa su camino pero cuando Millo intenta continuar su cuerpo no resiste más y pierde el conocimiento. Al despertar le parece ver a su prometido pero cuando consigue despertar por completo se da cuenta de que en realidad es Arata. Ella se levanta rápidamente y le pide disculpas por las molestias. A Suki agradece al hombre por la ayuda el cual le pide a Millo que se cuide y se retira. Cuando las chicas se marchan él les observa mientras dice que realmente debe tener cuidado pues es alguien muy especial. El Kiyoka que se enteró de lo sucedido regresa rápidamente a su casa pero ella se encuentra descansando. Es así que le explica a su hermana la situación de Millo y que es posible que un integrante de los Usuba le esté atacando. Lo extraño es que nunca parece ser un ataque de forma externa pues nunca se ha vulnerado la barrera de la casa. Por lo que concluyó que se debe a la familia Usuba. Por lo que tal vez al no tener habilidades sobrenaturales sea su propia sangre la que le esté haciendo daño. Por lo que por ahora es lo que necesita investigar. A pesar de todo esto no puede descuidar el caso de los grotescos los cuales ya están atacando civiles. Lo que es grave ya que de a poco han estado avanzando hacia las aldeas cercanas. Así que es cuestión de tiempo para que entren a la ciudad imperial. Al mismo tiempo Millo le comienza a afectar más de lo normal todas estas pesadillas y teme regresar a ser la de antes. Al pie de todo esto Kiyoka se encuentra saturado de trabajo con todo este tema de los grotescos. Los cuales han estado avanzando más rápido de lo esperado hacia la ciudad imperial. Nuestro prota sabe que lo mejor es que todos sus hombres rodeen la ciudad por lo que necesitan una autorización de inmediato. Por cierto en cuanto al matrimonio fallido de Asuki. Ella comenta que se casó a los 17 años pero estaba preparada para algo así pues era por razones políticas. Aún así su esposo era una buena persona y le trataba bien. Pero su familia no le quería pues no era buena en tareas domésticas por lo que no era la esposa que esperaban para él. En ocasiones se le consolaba pero un día se pusieron muy sensibles al hablar acerca del tema lo que les llevó a una fuerte discusión que terminó en su divorcio. Moraleja, si consigues mujer no te la lleves a vivir con tus padres que solo te dará problemas. Por todas estas cosas ella admira a Millo pues siempre supera sus debilidades y no huye de ellas. En la noche los dos se reúnen y hablan un poco. Él le pregunta si está bien y como siempre ella responde que sí por lo que él le pide que se acerque un poco. Toma su mano y le dice que si se siente sola o está sufriendo se lo diga pues de lo contrario él no puede saberlo. Ella responde que no se siente sola a lo que él contesta que por su parte ha extrañado estar con ella. Es así que Millo le dice que también lo ha extrañado por lo que le pide que cuente con él para expresar sus sentimientos. Apoyándose mutuamente pues eso hacen las familias. Al día siguiente llega por sorpresa rata o rata más bien. Pues este men no me da buena espina. Él se presenta amablemente y dice saber quién es ella pues todo mundo habla acerca de que el señor Kudo consiguió prometida. Aclarando que puede ver que es tan cruel como se rumorea pues ella parece bastante enferma. Diciendo que su prometida está agotada y él no hace más que descuidarla. A lo que ella contesta que no es su culpa y hace lo que ve necesario hacer pidiéndole que no hable mal de él. Al ver esto el tipo se calma un poco y se disculpa. Y antes de marcharse le dice que puede ofrecerle una función que solo ella puede desempeñar. Dejándole una carta para que le pueda contactar en cualquier momento. Al mismo tiempo Kiyoka consigue el permiso para movilizar a sus hombres como vea conveniente. Al salir de la reunión arata habla con nuestro prota al cual le explica que fue a su casa y saludó a la señorita Millo. La cual parece una gran prometida pero desaprueba como él le trata. Pues parece que su salud empeora cada día. Incluso tuvo que ayudarle cuando casi se desmaya en el pueblo. Diciéndole que él no vea la verdadera Millo. Y que no estuviese en ese momento es la prueba de ello. Diciéndole que aún si no es asunto suyo le llame si necesita ayuda. Cheman ya me cayó mal. Es el típico soy un amigo que quiere ayudar a tu novia pero bien que si tuviera la oportunidad se la baja sin pensarlo. Lo que no sabe el men es que como toda buena pareja Kiyoka ya le adopció. Y se enteró que entre todos los posibles candidatos al linaje de los Usuba. Hay alguien sin certificado de nacimiento ni datos familiares. Su nombre es Umi Tetsuruki. Apellido que lleva el dichoso asesor Arata Tetsuruki. Rápidamente se dirige a su casa donde encuentra a Millo en un estado muy preocupante. Él le pregunta por qué ha estado bajando tanto de peso. Por qué no le dijo que se había desmayado. Él sabe que tiene pesadillas todas las noches. Él le dijo que podía contarle todo. Que podía confiar en él. Pero después de todo este tiempo ella sigue sin contarle nada. Preguntando por qué no confía en él. Ella dice que simplemente no quería molestarle pues ha estado muy cansado por el trabajo. A lo que éste contesta que es ella la que ha estado cansada. Y de haber sabido que sería así hubiera preferido que no tomase clases. Tras verle llorar él se arrepiente de lo que dijo. Pero antes de poder disculparse ella pierde el conocimiento. Él siente que le ha tratado muy mal al punto de que se cuestiona si realmente es diferente a la familia Saimori. Dándole algo de razón a Arata y enojándose cuando ve que Millo tenía una tarjeta de este. Así que sale rápidamente dispuesto a encontrarlo y que él le diga todo lo que sabe. Jurando que hará todo lo que le sea posible para terminar con el sufrimiento de Millo. Finalmente llegan a su destino donde Tetsuruki les estaba esperando. Presentando el lugar como la casa Usuba. Además de decirles que su verdadero nombre es Arata Usuba. Kiyoka dice que está en ese lugar para detener las pesadillas de Millo. A lo que éste contesta que la razón de dichas pesadillas se deben a las habilidades sobrenaturales que ella posee. Pues aún cuando piensan que carece de estas al no tener visión espiritual. En la familia Usuba funciona diferente. No importa si cuenta con visión espiritual o no. Tiene habilidades sobrenaturales. Al lugar llega Yorishi Usuba. Jefe de la familia y padre de Sumi. En pocas palabras es su abuelo. Donde estaba esta gente cuando le trataban como animal nadie lo sabe. Pero cuando alguien le trata bien ahí se aparecen todos. El viejo les explica que mientras Millo esté en ese lugar se recuperará gracias a una barrera especial. También explica que hay una forma de liberarla de sus pesadillas. Pero esto tendrá que ser bajo una condición. Él les tendrá que entregar a Millo. Pues ella es muy especial y para su familia vale más que cualquier cosa. Regreso con lo mismo. Entonces donde estaban cuando le trataron como un perro. Ahora aparecen y ahí si hay muy importante viejo ridículo. Ya cómete la maldita naranja. Bueno ya pues me calmo. Pero que sepan que todos me caen mal. El viejo dice que no la había buscado antes porque pensaron que no tenía habilidades sobrenaturales. Como siempre puro interés de lo contrario le verían morir y pasarían sobre ella. Bueno ya. El viejo dice que ella posee la habilidad de visión onírica. Que le permite interferir en los sueños de las personas. Razón por la que deben tratarla ellos mismos. Obviamente Kiyoka se niega a esto. Después de todo ella es su prometida así que le protegerá a toda costa. Pero ¿realmente le ha estado protegiendo? Dejó que la secuestraran y le hicieran daño. No sabe cómo detener las pesadillas. Y justo ahora hay una crisis nacional tras la apertura de la tumba. En pocas palabras no tiene tiempo ni de cuidarla. Para sorpresa de todos Mio influenciada por los problemas que le ha dado a Kiyoka. Dice que no sabe qué debería hacer. Diciéndose a sí misma que si elija su prometido le estará atando. Arata sugiere entonces un duelo para decidir quién se queda con ella. Si él gana le dirá una forma de controlar la habilidad de Mio evitando las pesadillas. De lo contrario ellos se la quedarán. Él acepta por lo que el duelo comienza. Los dos demuestran una gran habilidad pero Arata toma la delantera. Pues a diferencia de los demás los Usuba carecen de visión espiritual. Pues no se especializan en luchar contra grotescos. Más bien sus habilidades son para enfrentarse a otros humanos. El problema es que Kiyoka no es cualquier humano. E incluso él se pregunta qué pasaría si alguien con tal poder perdiera el control. Obvio la pelea se decide con un gran ataque de Kiyoka. El problema es que es engañado con una visión de Mio perdiendo el encuentro a último minuto. Así que sin poder hacer mucho los dos son separados. Ya en casa su hermana le cuestiona por no ir a recuperar a Mio. A lo que este contesta que no puede hacerlo. Pues perdió el duelo. Además Mio no estaba segura de estar con él. La chica le dice que ella no dijo eso porque él le tratase mal. Más bien se culpa a sí misma. Cree que estuvo mal al no darse cuenta de lo que él sentía. De esta forma él se siente mal pues sabe que cometió un gran error. Su hermana le dice que se recupere rápido pues él es todo lo que ella tiene. El problema es que le llaman del cuartel pues ha ocurrido una emergencia. Razón por la que tendrá que dejarlo de Mio para después. Además sabe que si ignora esto habrán muchas víctimas. Y su prometida se sentirá culpable después. Por lo que decide cumplir con esto primero. Por su parte Arata habla con nuestra prota diciéndole que su prometido está bien. Y regresó al trabajo hace poco. Algo un poco frío pues prefirió esto a venir a por ella. También le dice que su madre contaba con la habilidad de conectar a la mente de las otras personas. En resumidas palabras contaba con telepatía. Razón por la cual la habilidad que ella heredó es similar. De igual manera supera a su madre pues la visión onírica le permite entrar a los sueños de las personas y manipularlos. Todos los humanos duermen sin importar que tan fuertes sean lo que permitiría manipular sus mentes. Sumado a esto entre más mejore su habilidad podrá ver el pasado, presente y futuro. Ella pregunta por qué hasta ahora se sabe de su habilidad. A lo que el viejo contesta que esto se debe a que su madre le selló desde que ella era muy pequeña. De esta forma decide contarle toda la verdad acerca de su madre y el por qué se casó con alguien de la familia Saimori. Todo comenzó hace ya muchos años cuando a su familia no le estaba yendo muy bien. Razón por la cual acumularon una gran deuda. Allí fue cuando entró la familia Saimori. Que se ofreció a pagar la deuda a cambio de que su hija Sumi se casara con el hijo de su familia. El hombre rechazó esta propuesta pero un día fue su propia hija quien aceptó sin consultárselo. Para complicar aún más las cosas, en cuanto se casaron rompieron toda comunicación con ellos. Como es normal, el único objetivo del matrimonio era obtener descendencia con las habilidades de los Usuba. Luego de un tiempo, Miyo vino al mundo y ella supo al instante que poseía la habilidad de visión onírica. Razón por la cual decidió sellar su habilidad. Pues sabía que dicho poder sería mal utilizado tanto por los Saimori como por los Usuba. Aún así, se sentía triste pues sabía que con esto le destinaba a vivir sola y despreciada. A pesar de esto, sabía que lo mejor era que nadie se enterase de su poder y selló su habilidad. Con esto, Miyo ahora sabe la verdad detrás de todos sus problemas. Al mismo tiempo, la lucha contra los grotescos continúa. Los cuales siguen llegando en grandes grupos por lo que se ven en aprietos hasta que llega Kiyoka. Salvándoles y levantando el ánimo para seguir luchando. Los días pasan y al estar en la casa de los Usuba, Miyo se libera de las pesadillas y su cuerpo se va recuperando. Pero a medida que pasa el tiempo, sus sentimientos por su futuro esposo y remordimientos siguen creciendo. Luego de unos días, ella se niega a comer exigiendo que le regrese en su kimono de flor de cerezo. Pues fue algo que le regaló su futuro esposo. Además, quiere volver a verlo para hablar con él. Pues quiere disculparse ya que fue ella quien se equivocó. Arata le deja en claro que si está pensando en marcharse, él no lo permitirá. Después de todo, su trabajo es protegerla. Ella insiste pues solo quiere decirle algunas cosas que en su momento no pudo. Aún así, este se niega pues dice que el deber de estar con la doncella de la visión oniricá es de él. En la noche, Arata se siente un poco frustrado pues él esperaba que Miyo hubiese perdido el propósito de vivir y se sintiese vacía al igual que él. Y sí era así, pero solo bastó con una persona que le amara por lo que es y no por lo que podía ofrecer para cambiar esto. Al mismo tiempo, la lucha contra los grotescos llega a su fin. El problema es que no se fijaron que faltaba uno. Este ataca a Godo y cuando parece que conseguirá lastimarlo, Kiyoka se interpone eliminando al grotesco. Pero es herido gravemente, lo que le hace perder el conocimiento. Regresando con nuestra prota, se le es negado nuevamente el ver a su futuro esposo. El viejo le dice que no puede permitir esto, pero quiere que ella confíe en ellos como una familia, a lo que Miyo le pregunta qué es una familia. Él le explica que lo que hace una familia es compartir cargas demasiado pesadas. Además, él le explica que pasó por algo similar a lo que está pasando ella cuando su hija se fue de casa. Dijo cosas que no quería decir realmente y ahora se arrepiente. Aún así, ella le importa tanto como su propia hija. Después de todo, su familia está sobreviviendo gracias a ella. Esto ayuda a que nuestra prota esté de mejor y nuevamente se acerca al árbol de cerezos, conectando con sus poderes sellados y recuperándolos. Justo en este momento, Arata llega con un mensaje del ejército explicando que Kiyoka fue herido en combate y se encuentra inconsciente. Obvio, Miyo quiere ir a verlo, pero es detenida. Ella les deja en claro que no importa lo que hagan, irá a buscar a su futuro esposo. Al ver esto, Arata decide confesar la verdad. Él hizo un trato con Mikado, un hombre al que llaman su majestad, así que supongo que es el rey o algo así. El trato fue para recuperar a la doncella de la visión onírica. Él aceptó dejando como requisito que una vez la recuperaran, ella no debía tener contacto con otras personas con habilidades. De lo contrario, tanto la familia Usuba como ella serían castigados severamente. Por eso, no puede dejar que ella se marche. Aún así, sabe que ella no podrá renunciar a Kiyoka, por lo que ha decidido que dejará que vaya a verlo, pero él le acompañará para protegerle. El viejo también decide apoyarles. Después de todo, son sus dos únicos nietos. Finalmente, llega junto a Kiyoka, y al ver que este no despierta, decide que usará su habilidad para ayudarle. Él por su parte se encuentra como en una especie de plano entre la vida y la muerte luchando contra grotescos, pues aún si no entiende nada, sabe que debe mantenerse con vida. Millo también accede a la mente de él y comienza a buscarlo. Todo se torna raro cuando es guiada por una niña, y finalmente se encuentra con una versión de sí misma, la cual le impide que le siga buscando, pues dice que no es lo suficientemente buena para él. Después de todo, Kiyoka siempre le trató bien, y ella solo le lastimó, por lo que vivirá el resto de su vida sola como siempre lo ha hecho. Después de todo, desde que su madre murió, adormeció su corazón para evitar que le siguieran lastimando, y siempre renunció a todo, pues era lo más fácil. Además, si hacía esto, no le lastimarían, por eso hirió sus sentimientos, para evitar salir lastimada. Aún con todo esto, Millo dice que no renunciará a nada de nuevo, y por eso debe buscarlo y disculparse. Él siempre estuvo a su lado y creía en ella, aún con todo esto no pudo confiar ni creer, tenía miedo de salir lastimada. Pero ahora es diferente, si él confía, entonces ella también lo hará, y nada va a impedir que esté a su lado. Con eso su poder digievoluciona, y se promete a sí misma que le traerá de vuelta para vivir felices juntos. A él ya solo andaba llevando a la que lo trajo, pero justo en ese momento ella le encuentra y le protege. Antes de seguir con nuestra parejita, vamos con el rey y el culpable de todo lo que está pasando, pues para él la prioridad es acabar con los Kudo, que representan una amenaza, así como el poder de la visión onírica. Y como están los dos juntos, decide que lo mejor es acabar con esto de una sola vez, por lo que usa sus poderes para crear a un monstruo que supera a todo lo visto hasta el momento. Un ser creado con la ira de un viejo que quiere terminar con la molestia que representan ellos dos. Lamentablemente para él esto no es suficiente y huevos, Millo le manda a volar junto a sus hombres. Una vez termina la pesadilla, pueden hablar un poco, además de regresarle el regalo que perdió en batalla. Ella se disculpa pues cuando le preguntaron qué quería hacer en la casa Usuba, ella respondió que no sabía lo que en realidad era mentira, pues la realidad es que quiere estar a su lado, pidiéndole que le deje acompañarle por siempre. Él le dice que esa fue siempre su intención, y si a ella no le molesta estar con alguien como él, quiere que le acompañe por el resto de sus vidas, lo que hace feliz a ambos. Ya mínimo un beso, ¿no? En fin, seamos felices con que ellos dos lograron despertar. Con todos felices, Arata deja que Millo continúe con su vida sin molestarle, por su parte Mikado, el viejo fastidioso, perdió la habilidad de revelación. Esto les llevó a abrir las tumbas, pues tenía miedo al perder su poder, por lo que ahora será el príncipe quien se haga cargo. Finalmente nuestros protas pueden regresar a casa, recuperando su vida la cual ahora está libre de pesadillas. Además, ahora Millo se ha dado cuenta que el tiempo que puede pasar con su futuro esposo, es lo que realmente le hace feliz. Y con esto termina Watashi no Shiwase Nakekon. Si les gustaría un resumen de la segunda temporada cuando salga, díganlo en los comentarios. Recuerden dar like y suscríbanse para motivarme a traer más videos.